Bueno, recibimos la invitación al evento de Susana Milano que representa los perfumes Cartier en la Argentina se llama Deliz, la nueva fragancia y fue un cóctel realmente notable porque claro, el nivel de Cartier en el mundo entero posiblemente es lo que se llama los VIP VIP, para gente muy especial como todos nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!